Bueno, hemos estado en contacto con las autoridades para que ellos nos hagan las recomendaciones pertinentes. Hasta el día de hoy no tenemos al menos nada asegurado en que vaya a volver a pasar estos problemas que vimos de los saqueos. Estamos seguros de que los elementos de la seguridad de alguna forma ya se estarán protegiendo, ya estarán protegiendo y resguardando la ciudad. Pero pues nosotros hacer el llamado a todos a mantener la calma, a no caer en la psicosis que se produjo la vez pasada para que la actividad comercial pueda transcurrir con normalidad.